Y seguimos en Portal UNCE y esta vez en la nota de la semana tengo aquí a mi lado al doctor Humberto Ellera, él es decano organizador de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. Bienvenido, doctor Ellera, al Portal UNCE. Muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a hablar sobre la carrera de medicina que hace, estábamos extrañando ya, hablar sobre nuestra carrera estrella aquí en la UNCE, por todo lo novedoso, innovador y esperanzador que tiene la posibilidad de estudiar medicina en una universidad pública como es la nuestra. Doctor, me gustaría que comencemos hablando sobre la evolución de la carrera. Empecemos por el final, digamos. En este momento tenemos el tercer año de la carrera, tenemos ingresados este año en esta tercera cohorte 113 alumnos. Están cursando normalmente las asignaturas de la carrera con el plantel docente completo en cada una de las asignaturas. Todos los docentes nombrados por concurso de antecedente, por contrato, hasta que podamos tener la planta definitiva y podamos incorporarlo como personal permanente, como personal de planta, digamos, fundamentalmente, de planta docente de la facultad. En total de alumnos, en primero, segundo y tercer año, tenemos alrededor de 300 alumnos. Pensando en que hemos ido incorporando aproximadamente 100 alumnos por año, lo que hay en desgranamiento, hay un atraso en los estudios por parte de los estudiantes, de tal forma que podemos entender que la mayoría de ellos sigue la carrera en el tercer año, y este es un indicador importante. En este momento tenemos cursando las materias de tercer año casi 45 alumnos, el número que esperamos que se mantenga hasta el final de las cortes, que es el sexto año, porque la parte más pesada, digamos, ya ha sido superada, o casi superada. Y ahora empieza la parte más interesante de la carrera, que es la concurrencia de los estudiantes a través de sus materias, en los hospitales y en los servicios de salud primarios de la provincia de Santiago del Estero, con el cual hemos acordado, tenemos un convenio. El hospital de referencia en este momento es el CISBANDA, y también el hospital regional de Santiago del Estero, que son los hospitales que mayor posibilidad de sostener, digamos, la concurrencia de los alumnos en los servicios médicos. Doctor, como decía usted, el tema del acompañamiento institucional a la Facultad de Ciencias Médicas, porque es una carrera que se viene implementando desde el año 2016, y va avanzando, va sobre la marcha, digamos, a medida que los alumnos avanzan, se van como resolviendo y terminando con las construcciones, en cuanto a lo que es la parte de edilicia y la parte organizativa también de los docentes. Y la noticia de los últimos días ha sido la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Médicas. En este momento se están construyendo, la primera, se va a terminar, y se va a inaugurar, se va a habilitar para trabajar la planta baja y el primer piso del actual edificio que ustedes ven sobre la calle Sargento Cabrán. Ahí van a funcionar aulas, hay un número de aulas determinadas, que las vamos a equipar con lo que corresponde, incluyendo dos de ellas vamos a hacer para operar con videoconferencia, y las cuatro con pizarrones táctiles, que son una herramienta formidable para la enseñanza de las asignaturas de medicina. Va a haber algunas oficinas muy pocas y esa va a ser la construcción, digamos, que vamos a habilitar hasta fin de año o antes de fin de año, posiblemente tal como lo anunció el rector. Queda todavía para terminar en este mismo edificio la tercera planta, que están todos los espacios, la mampostería, todo terminado, faltan pisos, aberturas y las divisiones interiores. Eso en este momento se está proyectando y va a ser el próximo paso para la terminación de ese edificio. El edificio completo de la facultad tiene una segunda parte, que va hacia el lateral izquierdo, mirándolo de frente de Sargento Cabrán, y ahí están, en el futuro se van a instalar laboratorios que pueden contener, y digo puede porque todavía estamos pensando en el proyecto o elaborando el proyecto, puede estar toda la parte de simulación, la biblioteca central, y laboratorios de biología molecular y de citología e histología, digamos, y algunos otros laboratorios que necesitemos para el dictado de clase. Y la parte del Hospital Independencia, quizás, esto lo estamos pensando, y lo vamos a decidir porque estamos haciendo el proyecto del segundo cuerpo de edificio, estar todo el laboratorio de simulación, biblioteca, anfiteatro y algunas oficinas. Bien. Entonces, estamos siendo testigos en este momento, los santegueños de un momento, la verdad, histórico, de la posibilidad de tener la Facultad de Ciencias Médicas ya en su construcción y que los estudiantes ya puedan asistir a clases en los lugares que corresponden. Sí, de hecho, en el edificio del Hospital Independencia está funcionando a pleno, ahí los laboratorios están funcionando totalmente, con todo su equipamiento. Y ahora estamos empeñados en tratar de comprar, digamos, todo el equipamiento o el mobiliario de las aulas de la parte que nos van a entregar terminada. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Cuáles son los objetivos a seguir ahora, además de finalizar el edificio? Yo creo que desde el punto de vista físico, con este edificio y la segunda parte del cuerpo, del edificio principal de la Facultad, creo que la parte física estaría como terminada, digamos, como sin demanda. Ahora, lo más importante es entrar a considerar las demandas que vienen de la formación profesional de los futuros médicos. Esta es la etapa que estamos entrando y que necesariamente requiere un esfuerzo importante, sobre todo en colaboración con el gobierno de la provincia y con el Ministerio de Salud particularmente y los hospitales que dependen de ellos. Y las unidades primarias de salud, ¿no? Eso que son fundamentales porque entendemos que el médico profesional tiene que salir con una perspectiva de la problemática de la salud que está inserta, digamos, en esos lugares. Bueno, entonces, a esperar a estos futuros médicos que están, la verdad, con una formación muy intensa, la Facultad con muchísimo compromiso en la formación académica, así como también en la estructura organizativa. Así que estamos muy felices por que Medicina siga siendo noticia aquí en Portal UNCE y para que la comunidad santueña siga conociendo por dentro lo que está sucediendo aquí adentro de la UNCE. Así que gracias, doctor, por la visita. Gracias por permitir informar a la gente, a la comunidad, digamos, lo que está sucediendo en la Facultad. Bueno, muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este curso.